Claro, son variantes resistentes, efectivamente, y por lo mismo era necesario cerrar. Bueno, la discusión, a propósito de la reforma que va a enviar el gobierno, va acompañada de estos otros elementos, que es, ok, vamos a postergar un proceso tan fundamental para Chile como es el proceso constituyente, pero entonces cerremos los malls, cerremos el comercio, cerremos el aeropuerto, hagamos las cosas bien y entreguemos el ingreso familiar de emergencia para que las personas efectivamente se puedan quedar en su casa. Hagámoslo bien completo, porque si vamos a seguir viendo los malls abiertos, si vamos a seguir viendo el comercio, si vamos a seguir viendo a la gente transitando y una baja reducción de movilidad, entonces, ¿de qué sirve? Tenemos que cuidar efectivamente este escenario para que entonces, de aquí a mayo, cuando se produzcan las elecciones, cinco semanas más, hayamos logrado reducir dos cosas. Uno, hayamos logrado reducir la cantidad de contagios, hayamos logrado reducir la cantidad de camas buce ocupadas, hayamos logrado reducir también la cantidad de muertes que se están produciendo hoy a diario. Eso es lo fundamental. Y al mismo tiempo, protejamos nuestra democracia y el proceso crítico que vive Chile, de crisis social, económica, política, en algún punto empiezan a causarse. Y para eso necesitamos ver la disposición del gobierno a hacer de este un periodo de alto cuidado. Y lo otro que me llamó la atención, bueno, ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, dijo que, bueno, corrió y iba a mandar este proyecto para correr las elecciones de gobernadores, bueno, las que teníamos ahora y también de constitucionales, y correrlas a mayo. Lo que habíamos conversado la semana pasada y antepasada era, si es que se corría esta elección, se corría la presidencial. Y ayer el presidente lo descartó completamente, que no se va a correr la presidencial, que la segunda vuelta de gobernadores se va a realizar en la primaria de presidenciables. Y eso me parece relevante. Y aparte, el presidente Piñera hoy día en la mañana dijo en una entrevista con CNN en Español que no va a presentarse nunca más a un tercer periodo como presidente de la República. Yo creo que eso fue lo que más sacó aplausos durante la entrevista, porque sea Piñera o sea cualquier otra persona no podemos estar, y siempre me he hecho esa pregunta desde 2010 hasta 2020, con dos presidentes de la República, no va a haber generado nuevas figuras, nuevas ideas, personas que son ya de otra generación, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, tienen edades un poquito similares, vivieron el tema del golpe de Estado, claro, tal vez sea el tiempo de renovar y buscar personajes y personalidades que, bueno, que hayan nacido posteriormente. Que refresquen, o que refresquen la discusión política. La edad no tiene nada que ver. Exactamente. La postura sí, las posiciones, las ideas, las ideas jóvenes pueden estar en personas adultas mayores y las ideas de viejos pueden estar en jóvenes. Además que nosotros en Chile tenemos un problema también vinculado a la cantidad de cargos que se asocian o de nuevos cargos que se asocian a la elección de un sector y cómo se van cambiando los puestos, saliendo las personas de sus trabajos, eso también hay que eliminarlo, pero también se vincula a la idea de que sean las mismas personas que se van repitiendo una y otra vez el plato. El presidente se equivocó ayer, sí, a mi juicio en algo, y lo dijo en su conferencia, en su cadena, que es que había conversado con los líderes de sus partidos políticos, de los partidos políticos de su sector, del oficialismo. Esto es una reforma que necesita la aprobación de dos tercios del Congreso. Y ya había propuestas dando vuelta de cientistas políticos transversales, tanto de derecha como de izquierda, hablando, por ejemplo, de no correr las elecciones, pero sí ampliar los días electorales a tres para que se redujeran aún más los contagios. Habían otras propuestas también de cambios de fecha. Me parece un error en este concierto de decisiones para los que se requiere una amplia fuerza, unidad y apoyo, que el presidente solamente lo haya conversado con los líderes de su sector y no haya levantado el teléfono para hablar con los presidentes o liderazgos de los otros partidos políticos que hay en el país. Así que va a ser una discusión contundente. Vamos a estar conversando de eso durante el programa. Vamos a conversar también con las tesis.